Por favor, más positivo todavía, por favor Liz, Liz, allá, guapala, guapa Y en venimiento se trata hoy ya tenemos pues a comidas rápidas, que niño, que adulto no come una hamburguesa, un hot dog Pues esta mañana tenemos a hamburgrillo, bienvenidos por favor Claro que si, muchísimas gracias por la invitación, pues hemos venido para los amantes de la comida rápida directamente aquí a conquistar el paladar Coméntanos por qué el nombre, hamburgrillo Hamburgrillo nace directamente para los amantes de las comidas rápidas, para poder conquistar el paladar de todas esas personas Y por esa razón hemos venido acá para darles a conocer un poquito más de nuestro producto Coméntanos rapidito sobre los ingredientes, como los armas, que ofrecen Bueno, en este momento contamos con tres especialidades de hamburguesa Manejamos aquí una hamburguesa sencilla, la hamburguesa de la casa, que es la hamburgrillo, que es la doble carne Esta aquí es un pan de hierba fina Es deliciosísimo, por favor, yo me voy a llevar hasta mi casa el día de hoy, no creo que va a llegar a la casa, creo que me la como a la salida del programa ¿Y esta de acá es la? Y esta de aquí es de queso, de queso cheddar laminado ¿Tiene servicio a domicilio, delivery? Nosotros manejamos lo que es servicio a domicilio directamente, nos pueden ubicar también en las redes sociales, en nuestro Instagram y nuestro Facebook Ahí nosotros contamos con combos, promociones, hamburgrillo conquistando palabras Así que tienen que probarlo Andrés Marí y Febrez Cordero Perfecto amigos televidentes, ya saben, esta es una buena opción, no salga de su casa, cuídese del virus, pida ahí a hamburguesa Están abajo los datos, así que se pueden comunicar con ellos Y seguimos por supuesto con estos chicos guapísimos Caramba, muchísimas gracias, son sus reflejos Lisa Y viniendo de Lisa aún más, ¿no? Hasta me la creo Y ahí estaba entonces el emprendimiento, ya estaremos con más a propósito de emprendimiento porque es día viernes de emprendimiento y esto es abierto para todos ustedes Elizabeth Ortega que nos cuenta otro emprendimiento, por favor, con usted Eli Así es, estoy emocionada porque soy amante de los gatos y aquí hay un producto espectacular de RC Cat Que es arena aglomerada para gatos, ¿verdad? Coméntenos acerca de eso, es muy común que el gatito busque su cajita de arena para hacer sus necesidades Esto mantiene limpia la casa, el ambiente en el que esté Coméntenos acerca de este tipo de arena, ¿por qué es buena esta arena? Es importante tenerla en casa Gracias Elizabeth Esta arena es totalmente natural, ¿sí? Está compuesta por minerales, no tiene aditivos químicos Eso es importantísimo Entonces eso hace que nuestra arena no sea tóxica, ¿ya? Ni para los gatos, ni tampoco para las personas Aquí hemos traído un poco de líquido para ver exactamente cómo funciona esta arena ¿Puedes ayudarnos, por favor, y explicarnos para ver la aglomeración de líquido? Vamos a hacer la prueba como que viene nuestro gatito Copito Es una belleza, Copito Y va a orinar, ¿ya? Perfecto, vamos a ver Vamos a botar un poco de líquido Algunos gatitos orinan un poco más, voy a ponerle un poco más Exacto ¿Ya? Entonces los gatitos, una vez que orinan, lo que hacen es con las patitas, tapan, ¿no? Así es Ya sea las heces o la orina Una vez que tapan, entonces el arenero tiene que ser limpiado, recuerden, mínimo una vez al día Porque los gatitos son los animales más limpios, ¿sí? Entonces su arenero debe de estar limpio Aparte esta tiene como otra textura, no es la arena regular que nosotros vemos en los supermercados Si no esta tiene una arena, es como piedra, ¿verdad? Sí, en sí son dos minerales, ¿ya? Y la textura es que no es tan fina para que no se pegue al pelito del gatito Y cuida la salud del gatito también, ¿no? Y tampoco no es tan gruesa que las quimen las patitas Perfecto Entonces una vez que ya hacemos y ven Ah, perfecto, pueden ver, miren cómo aglomeró Ahí está, perfecto, o sea, uno puede retirar solamente esto y la caja queda totalmente impecable Exactamente, y no se contamina además arena Ay, perfecto, muy buen dato Así que ya saben, el que es lo más importante, ecuatoriana Arcicat, arena de aglomeración para gatitos Así que nos vamos con José Luis y más recomendaciones, amigos televidentes Así es, amigos televidentes Esta mañana estamos con Mauricio Zúñiga de Aceite de Moringa Nos tiene una excelente recomendación Nos viene a mostrar su producto que por lo cierto es muy interesante Coméntanos, Mauricio Gracias, Elizabeth, gracias al canal por la invitación a este programa de emprendimiento Bueno, el producto es Aceite de Moringa Orgánica Nosotros la producimos en la provincia de Santa Elena En una hacienda que está ubicada ahí El aceite tiene multiuso Como pueden ver, Elizabeth se lo aplicó en la piel Tiene cierto espesor Pero una de las propiedades del aceite es que es súper hidratante Coméntanos acerca de las propiedades ¿En dónde nos podemos ubicar? ¿En dónde nos podemos poner dentro? El aceite real es multiuso Lo pueden utilizar en el cabello, en las puntas Codos secos, talones, rostro, tal vez para hidratar Exacto, como prevención del acné, antes de que sacan los puntitos negros se lo pueden aplicar Entonces mamá de adolescentes, este es el producto definitivamente, ¿verdad? Exacto El modo de uso, después de la noche, después de un baño Estamos en la María Orgánica Estamos en vitrina 593 Y también pueden hacer sus pedidos al celular 0999-422-2630 Tenemos presencia en las redes sociales En Instagram estamos como violignum.se Profesor, muchísimas gracias, Mauricio, por esta recomendación Ya saben, amigos, el aceite de moringa orgánica Gracias también Seguimos con más recomendaciones con Isaac